Mi corazón está frío, yo no siento nada Todos los días there's drama, estoy sufriendo de un drama Dios, dame un break porque estoy cansado Yo no quiero nada pero chavo Call me Tony Montana, I'll be play si ya tú sabes Siempre estoy en la calle, aquí United States, yo Dale, 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 tú y yo no soy iguales Nigga, I'll be wildin' I'm really out here stylin', I'll fuck around and start freestylin' I got money in the bank, ooh, fuck with a hit a thing, ooh I'm still getting this pay, uh, doing me either way, yo I got no time for bullshit, only time to get rich and shit People wanna chat when I'm not around and shit But it's not relevant, no me importa I be makin' moves, sippin' my thought I get the scrilla like agua, mixin' OG with vodka I got sauce like pasta, my cream's hot like lava It's pavino, novella Mi corazón está frío No juegues conmigo Yo no soy tu amigo No, no, no Mi corazón está frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!